El fiscal general William Barr ordenó a sus abogados investigar supuestas irregularidades en las urnas, lo que desecha la tradicional política del Departamento de Justicia de no interferir en investigaciones de fraudes electorales antes de que los estados certifiquen el resultado de las elecciones. La decisión de Barr provocó la renuncia del fiscal encargado precisamente de los delitos electorales. El secretario de Estado Mike Pompeo por su parte también rehusó reconocer que Joe Biden es el presidente electo y fue más allá. Habrá una transición pacífica para un segundo gobierno del presidente Trump, declaró. El mandatario hoy se quejó de abuso en el conteo de boletas en dos mensajes a los que Twitter les puso una alerta por falta de evidencias y repitió que ganará. No hay nada inusual, ni deberíamos estar alarmados y en algún momento sabremos quién será el ganador, dijo el líder republicano del Senado justificando al presidente Trump por negarse a conceder. Entiendo que los votantes que votaron por Trump, 70 millones de ellos, son votantes republicanos y tienen miedo que esos votantes no los apoyen a ellos si ellos no apoyan a Trump. En Georgia, los dos senadores republicanos se están presionando para que el secretario de Estado renuncie por lo que dicen es un mal manejo del conteo de votos. El secretario de Estado de Georgia, quien también es republicano, dice que él no se irá. Lo que estamos viendo es una manera de una guerra civil entre el partido republicano. Se están atacando entre ellos y mismos para mantener la imagen que apoyan al presidente. El equipo de transición del presidente electo Joe Biden ha dicho que están dispuestos a tomar acción legal si el presidente Trump le sigue negando el acceso a las instalaciones y los archivos del gobierno federal. La Casa Blanca le ha dicho a las agencias federales que procedan con sus propuestas de presupuesto bajo la presunción de que el presidente Trump continuará al poder. En la Casa Blanca, Chávez Rodríguez, Univisión.